¿Qué tal amigos? Guapísimos aquí Vector 109 en un vídeo de Minecraft Bueno, de una pelea Yo soy Botban y mi mamá es Steven A ver, así que va a comenzar la... Y miren, aquí está mi gatita Bichy Me va a grabar a Bichy Bichy, Bichy, Bichy Ok La batalla comienza en 3 2, 1 Ya No, 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 no ¡No! ¡Otra vez se te puso en la boca! ¡Sí! ¡Gané, gané, gané! ¡Gané, gané! Acabo de hacer ahorita un vídeo y yo gané ¡Uno a uno! ¡Uno a uno! Mamá, vamos uno a uno Apúrate Batman Ok, ok, ok Soy impaciente por volverte a ganar ¡1, 2, 3, 4! ¡Ya, ya, ya! ¡Aaah! ¡Fuera arma! ¡Fuera arma! ¡Si, fuera arma! ¡Oh, chicos! ¿Por qué me votan? ¿Por mí o por mi mamá? ¡Voten por mí! ¡Esteve! ¡E-S-T-I-V! ¡Batman! 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 ¡Batman, salgo por anoche! ¡Oye! Está bien, te doy permiso de cagaros tu arma nuevamente. Déjame llorar... ¡Un... ¡Batman, salgo por Bebo! ¡No... ¡Batman, salgo por la otra vez! ¡Alaala,aci! ¡Batman, sal, sal, sal. Bueno, hasta aquí va a acabar el video de hoy Espero que les haya gustado O no les haya gustado Y podemos llegar a 30.000 likes Así que hasta luego Espero que les haya gustado este video Y así que nos vemos en otro video Chao, chao Aquí sale la...